El mismo cartel que hicimos de los habitantes 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 a presentar este séptimo disco desde una ventana entonces pues vengo alucinando con la gastronomía con la gente, con la música con cómo nos han recibido tenía muchísimas ganas de venir llevaba, yo creo que fueron dos o tres años intentándolo mediante un amigo, David Focas que bueno, que contactamos por internet vente a Perú y a ver cómo hacemos y por fin pudo ser fue por tema de agenda de Kakekake en España había mucho trabajo y no tenía hueco, no tenía 10 y por fin estoy aquí bueno, acabo de escuchar es tu séptimo disco sí, así es ¿cómo empezó la carrera de Andrés Suárez? hay para los que nos están escuchando, viendo a través de la página de Facebook y también por el canal 39 ¿en qué momento empieza la carrera de Andrés Suárez como cantautor? bueno, yo creo que desde antes de nacer porque mi abuelo cantaba mi madre cantaba de manera aficionada siempre había música en casa instrumentos siempre se cantaba yo creo que desde que escuché la barrera mi madre, Yolanda de Palomiranes cantaba por mi madre ya quería ser cantante entonces siempre fue música o sea, siempre fue decían que por navidad yo le pedía en la carta instrumentos, guitarras baterías era una obsesión auténtica obsesión con la música y es así y lo reconozco entonces lo tuve siempre clarísimo era música o nada y hasta hoy yo creo que la suerte que tuve fue que nunca dudé que siempre supe que iba a acabar si no fuera cantante yo creo que sería técnico de sonido o algo así relacionado a la música seguro segurísimo segurísimo entonces por suerte bueno me dedico lo que amo soy la persona más afortunada del mundo porque me levanto por la mañana y tengo trabajo y encima de lo que amo que es la música ¿a qué edad lanzaste el primer disco? ¿recuerdas ese momento? no sé si es un gran disco pero tenía muchas ganas eso sí tenía ganas de comer el mundo el mundo al final casi le come a uno a esas edades en los que quiere hacer giras y hacerlo todo muy rápido muy veloz yo creo que tenía 17 años ¿17? ¿7 años? sí tengo 34 horas o sea que entra ha llovido se llama De Ida mi primer disco lo grabé en Galicia en mi tierra y bueno me permitió empezar a probar suerte con al menos mis canciones porque yo desde los 14 me subo a escenarios pero no cantaba mis canciones no hacía versiones no hacía covers y cantaba orquestas y grupos de rock pude empezar a vivir de mis canciones a raíz de ese disco los 17-18 años que estuve en Santiago Compostela en Galicia mucho tiempo tocando y de ahí a Madrid me fui a con 20 años y hasta hoy me fui a cantar al metro a cantar a la calle a probar suerte tú eres natural de Galicia así es de Galicia ahí creciste ahí naciste y posteriormente para continuar con tu carrera musical te fuiste a Madrid así es justo estaba escuchando una canción quería preguntarte qué tan bonitas son las puestas de sol en Galicia la de vuelta gracias es un lugar muy hermoso y por cierto tengo que decir y lo digo siempre lo he dicho en redes sociales y lo digo ahora que gracias gracias al equipo y gracias a Perú porque yo soy un gallego y todos mis familiares y toda mi gente emigró aquí yo sé que muchísimos gallegos en las redes sociales que vivían y me dicen pues mira pues mi abuelo es gallego y ustedes no recibieron como nadie cuando las cosas se pusieron complicadas allá así que estoy en deuda con ustedes y muy agradecido así que sí buenas puestas de sol buenas puestas de sol sí es un lugar muy hermoso es un lugar de costa un lugar de norte un lugar muy frío ayer de noche con el frío que hacía me recordaba un poco y es un lugar pues con una naturaleza muy salvaje muy muy allí decimos para muy muy por descubrir ¿no? muy muy bruta entonces bueno creo que el que podamos tener un puente de Galicia aquí pues creo que es maravilloso al final creo que internet rompe muchas barreras y gente la hizo casi como ya antes también pues levantar el teléfono y mandar esa carta para que hoy esté aquí y tengo un chismo a ganar de cantar esta noche bueno yo los invito también a que escuchen ese tema vuelven pueden buscarlo en Youtube en Facebook también en Ambo en todos en todos sitios está bueno es una canción preciosa que canta aquí Andrés Suárez el día de hoy tienes una presentación así es vas a estar en un bueno en un local conocido que es en la línea Dolores que es el Encomin Troabar a partir de las 9 de la noche apertura de puertas estaremos Marino Saiz y yo presentando presento mi último disco desde una ventana es el séptimo pero como llevo 17 años tarde llevo 7 discos tarde primero que tengo que cantar 12 horas tengo que cantar hasta dos días para recuperar todo el tiempo perdido que no he venido pero cantaremos las canciones que nos piden por el puesto y ya es el séptimo disco que está lanzando Andrés Suárez y bueno ha elegido la ciudad de Arequipa como la primera ciudad en el Perú sí, es cierto España es muy especial muy importante todavía no tengo tiempo de ver mucho pero lo que he visto desde Abrazo de Armas el mercado la gastronomía por fin probé el ceviche que lo había probado estoy enamorando yo creo que ahí van a salir canciones van a salir discos de este viaje a Perú y una pregunta más quisiera hacerte en estos siete discos que has tenido ¿qué influencias son las que tú sientes que te han pegado más tales? bueno evidentemente mi primera influencia es lo vivido porque todo lo que canto todas mis canciones sucedieron son historias besadas son reales entonces eso me influye cada acento cada nueva gastronomía cada cambio de clima y cada humor todo lo que viajo es canción pero por supuesto haber escuchado a Sabina a Serrat a José Alfredo Jiménez a Pablo Mirades y a Silvio el rock urbano de mi país Extremoduro Rosendo Leño lo sabes me influyó mucho yo empecé en el rock y acabé la trova así que evidentemente bueno todo cuanto escucho la música de aquí que tengo muchísimas ganas de como siempre lo voy a contaminar en el buen sentido traer mi música y poder llevarme toda la música que pueda de aquí excelente bueno me están contando que el día de ayer fue el Meet & Greet sí que tuviste ahí un encuentro muy cercano con varios de tus fans en este local de Incomio ¿qué tal ese sentimiento de tal vez tú empezar a cantar y de pronto la gente empiece a colear tus canciones como si les viene del alma misma ¿qué tal es ese sentimiento con la gente? es un regalo de vida tú piensa que yo soy de miles de kilómetros o sea vengo de sumamente lejos en el mapa es como un puntito ahí a lo lejos y de repente uno aparece en un local del equipo y la gente pega sus acciones es surrealista si me dicen hace 10 años bueno hace 2 no me lo creo entonces hoy creo que quedan muy muy pocos momentos aunque está con todo tendría que haber quedado como 5 para estar ahí parado prácticamente porque es que está todo lleno en el conmio introba como dijiste y es una lista es como se lo pregunta mi madre no me cree pero si estás en Perú ¿quién va a ir a verte? ¿quién? creo que no te conocen todo el mundo en realidad es fantástico personalmente he escuchado mucho de tu música y me gusta bastante y te felicito te felicito porque es importante que un tanto autor a través de su música y sus letras pueda tocar el alma de algunos y es lo que tú haces con tus letras con tus canciones y tus composiciones yo te felicito por eso muchas gracias la verdad es que me hacéis sentir en casa y bueno entonces el día de hoy van a estar a las 9 de la noche en Troba en Comium Bar eso es en la avenida Dolores todo el mundo lo conoce donde te vas los fines de semana ahí en Comium Bar a las 9 van a estar abriendo la puerta y ya me imagino instantáneamente va a estar tocando Andrés Suárez este gracias también a Bitfoc hace que agradecer también a su este autor sesiones ¿no? hay que agradecerle por bueno hacer que venga aquí a Andrés Suárez a tocar acá a Perú a Arequipa sobre todo y después a Lima y también al Hotel Guayla de Lima ¿no? que se han portado excelentemente con él sí y viene vas a tocar Rosalía de Comium por favor sí qué canción vamos a tocar ahí las cámaras de Canal 30 bueno pues os canto un fragmento de Te doy Medianoche listo te he venido a recordarte tu belleza no he venido a dedicarte en rock and roll pero no soy uno más aunque lo creas maldita sea la vela del barco de mi voz represento a todo un hombre enamorado cuando llueve me imagino en tu sudor no sé cuál es tu lado de la cama el amor de tu mañana si sabrás de esta canción si es así atrévete a decir que no es amor tu boca es el portal donde quiero dormirme tu ropa mi peor enemiga imagina que te ves y no te giras sentí tu aliento y vi santílabos amaneciendo saliendo del concierto de días si supieras lo que te miro a escondidas y bailo contigo en la distancia supongo tu calor supongo estás cansada de amor y duermo con una foto tuya y ahí no dices que no ahí dices cántame y te iré esta canción que ha venido como yo desnudo y solo medianoche vida mía ya me doy bravo gracias la gente está gorda está afuera está afuera está de buena sí está gorda la gente ahí afuera ¿cómo se llama esta canción? te doy medianoche te doy medianoche es parte del último disco sí así es y serán las canciones que cantemos oír en el conmintro porque como te decía yo creo que debemos resumir una hora y media dos horas yo cantaría doce horas después de haber tardado tanto en llegar pero una hora y media dos horas tenemos que resumir las canciones que más nos han marcado que más alegría nos han dado en España así que será un concierto intenso y esta será una de las que suena sin duda estoy totalmente convencido de que va a ser un éxito el concierto el día de hoy a las nueve y la noche en Encomio en Trova Bar igualmente agradecer a la Festa Autor Producciones por haber logrado esto a David Focasi también por hacer posible también esta entrevista y al Hotel Guayra de Lima me indican que se han rotado ahí en Celeste yo estoy contigo yo desde que llegué estoy alucinando con la hospitalidad y que a mí me nos trata no puedo más que dar gracias ya lo estoy haciendo en las redes sociales todo el día diciendo gracias Perú gracias Alequipa no paro de decirlo pero es que es verdad no, gracias a ti por darte el tiempo de venir acá a este país y compartir tu arte compartir tu música muchas gracias la última pregunta la última pregunta quiero hacerte de la gastronomía que has probado hasta ahora cuál es la que de las comidas peruanas me refiero yo te haya comido algo y te haya dicho uff, no no, todavía todo lo que probé me está encantando todo pero es que nada a ver, yo cada vez que cuando empecé a escribir por fin, muy apenuide todo el mundo decía no, la mejor gastronomía del mundo todo el mundo y están mis redes sociales para demostrarlo o sea, públicamente decían más alucinar entonces ayer le pedí a David por favor ceviche por favor y probé ceviche visto si no me equivoco mi comida favorita en el universo el ceviche ya está o sea, yo me voy a llegar a casa voy a pedir la receta necesito eso todos los días increíble muy bueno en el ceviche también tienes para probar aquí en Arequipa varios platos este infinidad y David Focas David Focas tiene su tarea también hay que conocer la toda la nuestra unidad Arequipa bueno Andrés ha sido un placer estoy seguro que a todos los que nos han estado viendo a través de Canal 13 y también por las redes sociales ha sido un placer tenerte aquí en el canal tenerte aquí en Arequipa en Belú y bueno invitarlos invitarlos por favor el día de hoy ¿dónde vas a tocar? pues en el encomio en Trova a las 9 de la noche creo que quedaban 4 o 5 boletos o sea que gracias por hacer un soldado en la primera vez que llego invito a todo el mundo que venga nueva noche apertura de puertas por ser un concierto muy especial un concierto con Marino Sainz al piano y al violín resumiendo 17 años de carrera 7 discos y con unas ganas como pocas veces tuve en mi vida de cantar no van a tener que bajar del escenario porque voy a estar cantando todo lo que me ha dicho así que os espero las nueve en el momento ya saben en las 9 de la noche va a estar Andrés Suárez con todo su repertorio va a estar también presentando su séptimo disco así que los esperamos ahí no falta te voy a pedir el último por favor para irnos al corte si puedes cantar un pedacito de vuelve para irnos al corte por favor si podría ser cenámono y agradecer una vez más a Festi y a todas producciones a Encomi un trovador al hotel y a Guayra y también a mi amigo David Focasi que está ahí cuando vuelves David por acá también por hace esto hace poco ¿no? si, si, si pero vuelvo seguramente por noviembre en convivio va a estar también David Focasi aquí cantando con nosotros nosotros vamos a ir a una pausa pero los dejo con esta canción que personalmente a mí me encanta Andrés Suárez hasta aquí en el equipo en Canal 39 que te estoy confundiendo con las flores que adornan los defectos de las casas donde aún hablo de ti vuelve y vuélvete a reír mientras bailamos y riégame el jardín que ya nos bebe mañana hay una fiesta y mi invitado el roma hacerme baño hablarle a otras mujeres del cielo de tus labios ahora que vivo solo me crecen tus enanos me han miedo las noches te quedo pero raro te conozco de siempre y llegaste a fin ya regresamos gracias 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 radio el pueblo las cosas y 32 minutos el mundo la lista el tema trae su decisión ¿Cómo eliminar la campiña con normas municipales que le pasan a ofrecer a uno de los ciudadanos? Gracias, gracias por venir. Nos vemos en la noche. Los informes de los ciudadanos de la República como el Procurador de la República en Alemania. La Cusa Azul, un proyecto sin estudio de impacto de la ciudad para instalar un intercambio en el caso de los ciudadanos. Es un proyecto de los ciudadanos y otros campos. La Cusa Azul, un proyecto de los ciudadanos de la República como el Procurador de la República. La Cusa Azul, un programa de la República. Antes de que se expone, es un mensaje de...